¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Humillarse o exaltarse? ¿Qué es mejor? ¿Humillarse o exaltarse? Vámonos por favor a Primera de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5 ¿Está usted ahí? Primera de Pedro capítulo 5 y fíjese lo que dice el versículo 5, Primera de Pedro 5, 5 y dice igualmente, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de qué ¿Qué dice tu Biblia? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes y entre el versículo 6 que lo leíamos con esta mitzi en esta mañana, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte, fíjate, para que Él os exalte cuando fuere tiempo cierra tus ojos, ponte tus manos sobre la Biblia y dile al Señor, Señor dame revelación dile Señor dame revelación sobre tu palabra, enséñame Señor el propósito que tienes para mí en esta mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén le decimos al Señor, Señor dame revelación, danos revelación usted sabe para qué sirve la revelación, usted sabe cuál es el propósito de la revelación si no lo sabe yo lo invito a que esté con nosotros hoy a las 5 de la tarde para que el Señor le revele para qué es la revelación pero estamos hablando de qué es mejor humillarse o exaltarse y por lo que dice aquí la palabra de Dios es mejor humillarse quiero decirle que en el mundo o para el mundo humillarse es una tontería el humillarse es una locura, es más el humillarse es humillante y no podemos y debemos humillarnos pero vamos a ver qué es lo que dice si usted me quiere acompañar a segunda de Corintios capítulo 11 vámonos a segunda de Corintios capítulo 11 mientras usted lo encuentra veía yo mientras estaba en la alabanza allá atrás y luego me pasé aquí adelante veo que hay hermanos que tienen sus reservados por temporada, se sientan en su lugar dependiendo de la temporada como allá atrás es un congelador en época de invierno nadie envejece allá atrás y todos los que tienen mucho frío se sientan acá adelante pero ya que empieza el calorcito vemos a los que ya se sienten que se van a derritir se van allá atrás y ahí veía dos hermanas y decía yo estas se sientan por temporada en la nave, primavera, otoño, invierno quién sabe cuándo se sientan allá arriba pero vamos a ver qué dice segunda de Corintios capítulo 11 y note bien lo que dice el versículo 7 porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis exaltados por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de Valde nos dice Pablo aquí que él mismo se humille siendo todo un señor apóstol siendo todo un señor pastor, siendo todo un hombre conocido y reconocido por mucha gente es un hombre que enseñó la necesidad de humillarse por desgracia en México y en muchos países hoy por hoy el exaltarnos es un deporte pareciera que es parte de nuestra cultura yo no sé usted pero si usted camina por Reforma a la hora de fumar porque hay horas para fumar en Reforma yo no sé si usted lo sabía estaba yo por ejemplo en el edificio este que es la Torre Mayor estaba yo en la Torre Mayor más o menos alrededor de las 2 de la tarde en esta semana y es la hora de fumar salen de todos los pisos a fumar a las 5 de la tarde es la otra hora de fumar y salen una cantidad de jóvenes a fumar pero lo más sorprendente de esto no es no solamente la fumada sino la pasarela de moda que hay en ese lugar exaltan su manera de vestir hay la zona de los nacos y la zona de los bien vestidos estaba viendo que en ese edificio hay dos tintorerías una de ellas es express ya se imaginará cuánto le cuesta que le planchen y le laven una camisa en infinitum un dineral y pareciera que la gente es importante exaltarse ¿en dónde trabajas? en la Guerrero y tú en la Torre Mayor y curiosamente estaba platicando con 3 personas totalmente diferentes que trabajan en empresas totalmente diferentes pero que están en el mismo edificio y las 3 personas las 3 el mismo día me comentaron yo le decía ¿y en qué área trabajas? en tal área ¿en qué piso? ¿en tal piso? ¿aquí en la Torre Mayor? sí y quiero decirle que es el edificio donde se paga más renta en todo el país y lo mismo me dijeron las otras dos personas como si fuera un orgullo estar trabajando en un edificio en donde se paga un dineral de renta la gente está acostumbrada a exaltarse nos encanta a nosotros todos buscamos formas de exaltarnos todos buscamos formas de hacernos notorios todos buscamos formas de ser reconocidos tenemos nuestra pared de las vanidades retratado con Fox retratado con Felipe Calderón comiendo retratado con la directora del kinder porque desde el kinder yo me relacionaba con las directoras no con las mises y menos con el de la limpieza pareciera que estamos buscando siempre el exaltarnos pero vamos a ver que dice Lucas acompáñeme al evangelio de Lucas ¿está usted aquí conmigo? amén cheque que el que está junto a usted también esté con nosotros lo puede codear si usted cree que Dios le está hablando al que está junto a usted no tenga pena esta vez dígale escucha escucha esto es para ti y tú contéstale también para ti Lucas capítulo 18 y vamos a ver que nos enseña Jesús en el versículo 9 dice a unos que confiaban en sí mismos como justos Lucas 18 9 a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo Jesús también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar repito versículo 10 dos hombres fueron a vida nueva a orar uno era fariseo y el otro era un publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adulteros ni aun como este naco que está junto a mí perdón junto a mí ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano más el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios papito lindo se propicio a mí a mí que soy pecador y entonces Jesús contestó os digo que este este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece escuche bien porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido yo quiero darle un consejo es más quiero darle una advertencia si usted se anda exaltando escuche bien si usted se anda exaltando si usted anda buscando el reconocimiento usted corre el riesgo de ser avergonzado te va a poner Dios en vergüenza es que Dios no avergüenza a nadie a los soberbios sí no